Y a continuación vamos a hablar de una instalación que tenemos aquí desde hace mucho tiempo en Garatayud, que ha habido una época que ha estado como más paradita, incluso cerrada, pero que bueno, desde hace ya un par de meses va retomando su actividad y se ha tratado del casino Mil Militano. Así que de todo lo que ahora ofrece el casino, que ya les digo que hay actividades prácticamente todos los fines de semana, vamos a hablar a continuación con una de las personas que está formando parte ahora de la Junta Directiva, él es secretario y es Carlos de la Fuente, que seguramente muchos de ustedes lo conocerán, gerente de la sobresaliente y un magnífico guía turístico que tenemos aquí en la ciudad Mil Militano. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días. Hoy tengo como, bien has dicho, por trabajo. Sí, 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 viene porque está el secretario ahora en la Junta del Casino Mil Militano y de eso, como he dicho, vamos a hablar. Porque yo creo que hace más o menos dos meses, ¿no?, cuando ha empezado a inalizarse un poco el casino y se celebraron muchas cosas los fines de semana. Cuéntame. Sí, efectivamente. Date cuenta también, Cristina, de la época que hemos pasado tan compleja y siendo el casino un lugar de reunión, claro, las reuniones estuvieron prohibidas o acotadas. El casino, bueno, ha intentado sobrevivir aún a pesar de muchos problemas y circunstancias adversas. Y sí, de hecho, hasta la propia Junta del Casino hubo de retrasarse porque, claro, fue una época de rebrotes de esta enfermedad pandémica que hemos sufrido y sufrimos. Y, claro, ahora, poco a poco, una vez ya la Junta se ha rehecho con gente ilusionada, se están retomando las actividades en esa institución, como bien dices, tan castiza de la ciudad de Caratayú. Oye, ¿de cuándo va tan casi no mil militares? Vamos a aprovechar con hacer un poco de historia de lo último. Sí, bueno, en el momento en que ya la burguesía, como si dijéramos, empieza a tomar las riendas del gobierno de la ciudad y demás, pues se crea el casino, a eso del año 1850 y tanto, se llamó el Gabinete de Recreo, y a posteriori el Casino Principal y Casino Bilbilitano, que es como lo conocemos todos nosotros. Bueno, y ahora en la Junta Directiva, ¿quién está? ¿Nos puedes contar un poco las personas que ahora se encarnan desde el Inunizar el Casino? Sí, bueno, algunos de los nombres, ahora me pillas como un poco inalvis, porque acabo de hacer una visita, pero bueno, el presidente es José Manuel Pablo Galindo, y el resto de la Junta, pues la componen, o personas muy significadas en el Casino también, como José Antonio Malo, o personas que han querido aportar su ilusión para que la institución salga adelante. Gente joven, vamos a decir, que quiere, pues bueno, que el Casino se convierta en un referente en la ciudad de Calatayud. Bueno, en este momento, ¿cuántos socios forman parte del Casino? Porque yo sé que hubo una época, y en la anterior Junta, cuando sí que se dieron de baja bastante, no sé si ahora lleváis recuperando un poco el número. ¿Qué unicidad hay? Pues un cierto y poco. Sí. Es una institución que necesita mucho de sus socios para llevar a cabo, como bien veis, la renovación de muchas de sus instalaciones. Yo siempre digo que es una asociación, como tantas otras, sin ánimo de lucro. Yo realizo las funciones de secretario aportando mi tiempo y mi ilusión, pero nada más. No recibo nada a cambio más que alguna satisfacción. Pero claro, necesita de socios para que siga adelante, porque nuestra institución, como bien sabéis, se encuentra en el Palacio del Barón de Basadas. Es un edificio del siglo XVIII, XIX, renovado a principios del siglo XX, y con unas carencias propias de este tipo de caserones. Sí. ¿Y por qué aconsejarías, tú, Carlos, a la gente que sea la socia del casino? Mira, yo hice una broma... ¿Cómo le bajaste? Sí. Hice una broma el otro día, porque yo siempre digo que me hice socia del casino por reunirme con señoritas muy elegantes en los salones, a tomar el té y a cantar romanzas de zarzuela y de clamar poesías. Pero realmente lo hice por ayudar, porque realmente soy una persona que creo que para que las cosas se sostengan también se necesita del aporte de muchos. Yo, algunas veces, cuando yo realizaba mis visitas guiadas, veía una liciente, y no en todas, porque, por supuesto, uno juega con el tiempo en contra, veía una liciente al acceder al casino, y simplemente por esa situación de que alguna vez entraba en sus salones para mostrárselo a la gente, la cual quedaba admirada, decidí ser socio, porque dice, bueno, pues si yo voy a acceder a este lugar, voy a aportar dinero para que el lugar se sostenga. Es decir, que lo puedes hacer de manera romántica, lo puedes hacer simplemente porque, como en otros lugares se hace, puedes pensar en ti, que es un crowdfunding, que es como si dijéramos aportar dinero para que una institución o edificio y demás se sostenga, o, ¿por qué otras razones? Por convertir el casino en lugar alternativo de cultura, en el cual disfrutar de un concierto, como el que te voy a proponer este fin de semana, efectivamente, horas de teatro, o simplemente reunirte con tus amigos en una fecha especial, que conviertas el casino también en algo tuyo, y que si tú, como persona inquieta que eres, quieres aportar, lo hagas, ¿no? Puesto que está abierto a toda sugerencia y a vuestras manos, porque claro, no te lo ha de quedar en decir, oye, lo que hay que hacer, eso es una frase que me resulta un poco complicada y que no voy a decir lo que provoca en mí. Sí, se han de hacer muchas cosas en este mundo, pero lo importante es que cada uno aporte su tiempo o que esa misma idea que tenga, pues se vea materializada, pues diciendo, oye, podéis hacer esto, pero yo os he traído esto, que yo creo que os lo ha de facilitar, no sé, algo que haga, no el yo haría, o el yo no sé qué, porque eso es muy cómodo, yo me sento en una butaca y puedo estar arreglando el mundo, que es cosa muy española también. Entonces, bueno, pues el tiempo... Y aportemos nuestro ronito de arena. Efectivamente, es una cuota de 15 euros al mes. Sí, que la cuota es bajísima, porque usted lo ha pasado alguna vez. Efectivamente, que bueno, que bueno, de hecho, gente de tu familia es socia, me refiero, hay gente de todo este lado social, y hoy día el casino no es el lugar de encuentro de la burguesía local, es un lugar de encuentro de todo bilbilita, ¿no?, el cual hay que sostenerse precisamente, únicamente por eso, porque luego nos quejamos en Caratayud y nada, bueno, pues hagamos que lo haga y tú aportas para que exista estas y otros lugares. ¿Tiene el casino ayuda institucional de la Cujaca del Ayuntamiento, o sea, una ayuda a nivel institucional? Sí, está, por supuesto, es el mantra, ¿no?, este es el mantra de lo que tenéis que hacer es pedir una subvención. Sí, por supuesto, lo que pasa es que las subvenciones, bueno, que aportan instituciones como el Ayuntamiento de Caratayud y otras, dan para poco a poco ir arreglando algunos desprefectos del edificio, que al estar dos años cerrado ha sufrido mucho las inclemencias del tiempo y que ya arrastraba de por sí algunas deficiencias claras. Y entonces, bueno, con ese dinero, por supuesto, poco a poco vamos haciendo arreglos, pero con el dinero de los propios socios es con el que se sostiene el resto de gastos que son ingentes como la luz. Por supuesto que lo ideal sería tener una instalación mucho más moderna, con un solo contador, pero desgraciadamente no solo uno, sino cinco. Y entonces, claro, las cuotas sirven más bien para sostenerlo, ¿no?, para intentar mantener los gastos corrientes. Bueno, y ahora, Carlos, no sé si está abierto entre semana o solamente las fines de semana el casino, ¿abre entre semana también o solo los fines de semana? Pues abre los fines de semana, por supuesto para algunas actividades sí que se abre entre semana y yo creo que poco a poco también el horario se verá ampliado, porque démonos cuenta que el que se ocupa de abrir y cerrar el caserón, todos los que trabajamos en la Junta somos autónomos y tenemos el tiempo que tenemos. Claro, tenemos con negocios. Efectivamente es lo que se llama el abastecedor, el dueño en este caso del bar o el encargado del bar. Sí. Está abriendo fines de semana, pero sí que tenemos la idea de que la oferta de horario sea mucho mayor a la que hoy día se ofrece. Bueno, pero lo que hablábamos es que hace yo creo que más o menos dos meses se están haciendo los fines de semana muchas cosas en el casino. Yo he ido también a una fiesta que está algo genial ahí con DJs y de todo, que se pueden hacer fiestas magníficas. Y creo que este fin de semana tenéis algún concierto también de jazz, de alguna cosa, cuéntame yo qué hay para este fin de semana. Claro, es que a mí me parece no solo lo elegante que os he dicho platicar con unas señoritas en los salones de caballeros obsequiosos, sino también ir a un concierto de un grupo madrileño que se llama Skin Tree Project, bueno yo el inglés mío es paupérrimo además, pero que van a presentar un disco que se llama Trance. Bueno, este es un grupo que combina el jazz con el rock, esa típica música ambiental que a ti te gusta escuchar en un momento dado y yo, poneros en situación, pues el salón o el bar en este caso, tomando unas consumiciones, unas cañitas o tomando unos pinchitos y de fondo escuchando esa música de este grupo madrileño, que además viene a Caratayú precisamente con una novedosa fórmula para obtener, como si dijéramos, financiación, que es lo que se conoce como taquilla inversa. Tú vas al concierto, aportas lo que tú crees conveniente y me parece una forma en la cual tú valoras la labor que lleva a cabo el artista y de paso disfrutas de un momento bueno. ¿Quieres aportar 5 euros, 10 euros o no quieres aportar nada por esto que esto es libre? Pues simplemente disfrutas de la música de este grupo que va a ir a presentar su disco que se llama Trance. He estado escuchando parte de él en internet y ya os digo, resulta una música melódica, muy ambiental y yo creo que adecuada para un lugar como es el salón, los salones del casino bíblico también. Ya, taquilla inversa, bueno, supongo que todo el mundo lo sabrá, si no, pues ese, tú escuchas el concierto y creo que es a finalizar el evento que sea, en este caso el concierto de jazz, cuando tú haces la aportación que consideres justa, ¿verdad?, con esa actuación a la que has asistido. Efectivamente, es el domingo 29, claro que soy un desastre, es el domingo a las 12 de la mañana, es decir, que es un bermud, ya sé, es por la mañana, entonces tú llenas y dices, oye, ¿qué voy a hacer hoy en calatario? Pues bueno, me tomo el bermudcito, pero oyendo música, e incluso puedes coger tu copita y escucharla de fondo en alguno de los salones del casino, a mí me parece un lugar magnífico. Oye, sabe, el domingo a las 12 de la mañana tenemos este concierto de jazz en el casino Bilbilitán, al principio, puedes entrar cualquier persona que no sean socios, Carlos. Efectivamente, sí, que podéis entrar y por supuesto, si sois socios, mejor, porque aportáis un poquito más a aquella ingente obra que es el casino hoy día, ¿no?, pero podéis acceder, no os dejéis llevar por ese cartel de la antigua institución en que todo forastero será presentado, yo creo que es cosa que queda como un poco de remora del pasado, que le da un cierto toque también a la hora de acceder al mismo, pero todo Bilbilitán no está invitado, el bar es de libre acceso y los salones, por supuesto, son de uso preferente de los socios, pero si queréis disfrutarlos con vistas a decir, oye, ¿y por qué no voy a ser socio del casino?, ¿por qué es así?, ¿por qué no?, pues podéis venir y estáis invitadísimos. Eso, esto quería yo comentarlo contigo, es importante que la gente sepa que puede afluir a cualquiera de los actos que se ofrecen. Este fin de semana fue, es el domingo por la mañana a las 12 del concierto de jazz, ¿os podéis adelantar alguna cosa que haya sido dentro de un poquito el siguiente fin de semana, ya que te tengo aquí, voy a aprovechar. Pues mira que estoy un poco verde, sí que se van a hacer, me has pillado un poco Inalvis, como te decía anteriormente, sí que se van a hacer pequeños microteatros, ya se han llevado a cabo, los responsables de los mismos han quedado muy contentos, lo cual agradezco al público de Clatayud y van a volver a ofrecerlos en el casino. Se van a hacer también un ciclo de cine, se quieren hacer, este ya está hablado, se van a hacer otros conciertos de rock, en este caso por un socio que se llama Arturo, tiene un pequeño grupito de rock y también va a actuar en el casino. O sea que, estar atentos y además yo he encantado también de utilizar vuestras ondas para llegar a todos vosotros y comentaros las novedades que hay en un futuro. Eso, cuando hay demás cosas no os lo cuentas y si no pues te vienes por aquí que ya sabéis que no hay problema en ningún momento. Es mi casa, sí. Y lo contamos. Pues Carlos, un placer haberte venido aquí un ratito esta mañana, o sea que ahora con esta nueva junta el casino vaya para arriba y ya sabéis, este domingo hacéis un huequito en la agenda a las 12 y que hay conciertos de ellas en el casino Vibilitar. Muchas gracias. Muchísimas gracias.